Hoy hemos asistido a un nuevo varapalo judicial contra el Estado español que deja en evidencia la escasa calidad democrática y un sistema judicial al servicio de determinados intereses políticos. Hoy se ha vuelto a demostrar que el Estado tiene un problema con su democracia que tiene graves carencias y déficits democráticos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón a Oriol Junqueras, ha hablado y ha dado la razón, reconociendo su inmunidad y su inviolabilidad desde el 26 de mayo. España vulneró sus derechos y es imprescindible que se restablezcan en la mayor brevedad posible. Exigimos que Junqueras, Puigdemont y Comín sean proclamados europarlamentarios de pleno derecho ya y la inmediata puesta en libertad de Junqueras. Desde aquí queremos además enviarles un abrazo fraternal a ellos, a los compañeros y compañeras de ERC y a todo el pueblo de Cataluña. Está claro que hace falta una agenda democratizadora para el Estado español y es urgente hacerlo. En estos momentos los únicos garantes para que se ponga en marcha una agenda democratizadora en el Estado son las fuerzas soberanistas de los pueblos y naciones del Estado. Estamos ante una oportunidad histórica para poder avanzar en este terreno.